El Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea resaltará valores cívicos mediante exhibiciones que tendrán cabida en la Feria de Puebla, así como espectáculos musicales y culturales, de esta manera lo determinó el Secretario de Administración, José Cabalán Macari. Y después de analizar los costos y beneficios de los distintos mecanismos para organizar la feria, se decidió que el Gobierno Estatal coordinara de manera directa la organización de este evento. Estamos seguros que esta medida nos permitirá contar con una feria de mayor calidad. La Feria de Puebla 2012 será sin duda la mejor feria en la historia del Estado. Estará enmarcada en los festejos conmemorativos del 150 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo. Tendremos un mes lleno de convivencia en que los poblanos, turistas que nos visiten, podrán disfrutar de este gran evento. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz. ¡Gracias!